No, 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 no. ¿Sí? Bien. Camina ahora. Camina. Despacito, eso, eso. Dígame una cosa, Augusta. ¿Su marido y su nieto saben que usted está acá? Soy grande. No tengo por qué dar tantas explicaciones. ¿Puedo verlo o no? No, no puedo. ¡Todos quietos! ¡No la mato! Mamá. ¿Qué haces acá? Hijo, vine a verte. Por favor, hijo. Qué bueno, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. No. Ni se te ocurra. Por favor, hijo. ¡La mato! No, no, no. Esa chica no te hizo nada. Por favor, no le hagas nada. No le hagas nada. Está bien, está bien. Está bien, cállate. Cállate, por favor. Sí, sí. Cállate. Vos, vos. Tira el arma. Tira el mar. Tranquilo, Canel. Tranquilo, los pelotas. Tíralas. Y lejos, ¿eh? Bien lejos. Bien lejos. Dale. Tranquilo, Canel. Tranquilo. 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 ¡No! ¡Es Rafael! Rafael, cuidándote, lo pido. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Quieto, Canel! ¡Mamá! ¡Cade! ¡Mamá! ¡Agusta! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Agusta! ¡No, mamá! ¡No te mueras, mamá! ¡No, no te mueras! ¡No te mueras, por favor! ¡Cade! ¡Negra! Por supuesto que estoy ofendida con vos. ¿Cómo le vas a decir a Franco que los ellos somos hermanas, idiota? Bueno, lo hice para zafar, porque el tipo sospecha que vos le escuchabas algo. Bueno, le hubieras inventado cualquier otra cosa, estúpida. Pero no le puedo mentir así nomás. Me conoce un poco, che. Aparte, ¿qué? ¿Qué le importa? Al tipo no le importa tu parentela. Pero sí, no te perdonaría nunca que le hayas abandonado a su beba. ¡Ay! ¡Ay! Y sí, si no querés, arranque la cabeza del lugar. ¡Ay! Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Sí me ama Esa dama, corazón Cambió mi vida Y es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borra las diferencias ¡Mamá! 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 ¡Llama a un ambulante! ¡Mamá! ¡Farías! ¡Lléveselo! ¡Cati! ¡Lléveselo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llama a un ambulante! ¡Llama a un ambulante! Muestrale, Mica, ¿cómo caminas? Ay, sí, muestrame, dale, por favor. Bueno, ahora que no está tan fácil, ¿eh? Sí. Voy a tratar. Ah, tenés público. Tengo público, me parece que lo voy a decepcionar, lo voy a mi público, ¿eh? Pero la entrada la pagan igual. Dale. Bueno. Dale. ¿Nosotros te ayudamos? Por favor. Ay, fue la de mí, yo te fui a mí. A ver, yo quiero ganar. Los bastones oficiales son ellos, ¿sabés? Ay, no puedo creer. Ahí voy. Bueno, vení por aquí. Te amo, te amo mucho, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo también. Todo va a volver a ser como antes, ¿sabés? Mejor, mejor todavía. Muchas gracias por esperarme todo este tiempo. ¿Cómo no te voy a esperar? Si sos el amor de mi vida. ¿Por qué no brindamos con una chocolatada? Buena idea, sí. Yo no la preparo a ustedes. No, no, los tengo que ayudar para... Para que yo no voy a ayudar, pero... Bueno, dale. Venga, vamos a preparar. La escuica está ahí. Quedate justo, vamos a brindar con chocolate. Bueno, arranque sin mí. Ey, ¿qué te pasó a vos? Porque aquí tengo. Te fuiste re contento y estás hecho una piltrafa, loco. ¿Qué pasa? Sí, puede ser. Perdón. Dale. Celebren la buena noticia. Ahí vengo. ¿Qué le pasa? No sé, no entiendo. Bueno, bueno, no importa. No importa porque hoy es un día muy especial. ¿Vas a preparar? Ay, sí. Dale. Tal tipo no le importa tu parentela, pero sí y no te perdonaría nunca que le hayas abandonado a su beba. Ay. No te aboques, imbécil, si no querés que te arranque la cabeza del lugar. Gracias, Aina. No, todavía necesito un barco para moverme, me parece. Y no sé, que el médico me diga bien lo que tengo que hacer. Está bien, muy bien. ¿A vos qué te pasa? No, no quiero contaminar tu gran momento con mi mala onda. Está todo bien. Dale, loco, no seas, Gil. Si sabes que si te veo así, yo no puedo estar contento, loco. ¿Qué onda? Te peleaste de vuelta con Serena, ¿no? Ojalá fuera eso. Escuché una discusión de Serena y Dori donde Dori le decía que... que mi hija está viva. ¿Cómo? No lo puedo creer. No sé hasta dónde llega la maldad de Serena. Pará, no habrás escuchado mal. Digo, esta Dori le está hablando todo el tiempo, dice cualquier cosa, a lo mejor vos escuchaste mal. No, no, ya, ya lo había escuchado. Carmela me lo había dicho, pero... pensé que me estaba mintiendo, pero ahora lo escuché de la boca de Doris. No hay ninguna duda, es así, está clarísimo. ¿Qué pensás hacer? Buscar a mi hija. No voy a parar hasta encontrarla. ¿Por qué no me hablas? Porque estoy enojada. Ya sabes. Bueno, yo no quiero que pienses mal de mí. Me parece que vos sos el que piensa mal de mí. ¿Eh? ¿Cómo me podés llevar a ese lugar de prepo? ¿Quién te pensás que soy? Me parece que estás un poco confundido. Bueno, puede ser, pero ¿sabés por qué lo hice yo? Lo hiciste porque todos los hombres son iguales. Bueno, ahí podés tener razón. La carne es débil. ¿Sabés lo que dice la Biblia en San Mateo? Pascual, que la Biblia diga lo que quiera. Vos sos un desubicado. ¿Me perdonás? Está bien. Pero que sea la última vez. Te lo prometo. Sobre las Sagradas Escrituras. Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. La carne a la no me alcanzas es una aspirina. No sé dónde están. Permiso. Eh, Pascual. ¿Qué? Sí, sí. Gracias. No, de nada. No. Dos me parece mucho. Porque licúa la sangre, la aspirina. Oh. Me duele mucho la cabeza. Ah. Hola. Gutiérrez. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa, nena? No me asustes. Manuel, Augusta está internada. ¿Cómo fue? No sé, no sé. Yo no estaba, pero me contaron que Rafael la agarró de rehén a Danila y que cuando se estaban yendo se toparon con Augusta y que ahí apareció Dolosa, no sé. Empezaron a forcejear y a Cané se le escapó un tiro que le pegó a la madre. Ay, Dios mío. ¿Cómo está? No sé, se la llevaron hace un ratito, pero supongo que es grave. Estaba viva, pero inconsciente. Acá está todo lleno de sangre. ¿Dónde la llevaron? Acá, al hospital de la zona. ¿Juan lo sabe? Sí, sí, ya le avisó a Eugenia. Supongo que debe estar ahí. ¿Vos vas a ir para allá? Sí, 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 sí. Gracias por avisarme. Enseguida voy para allá. Chao. ¿Qué pasó? Llamame a un remis. Augusta está internada y mientras me preparo te voy contándome. Sí, esperá. Voy al hospital, Carmela. ¿Te acompaña? No. Bueno, le digo a Pascual que te lleve, no podés manejar así. ¿Qué pasa? No, gracias. Vengo de comer con la mujer. ¿Pasa algo? Abuelo. ¿Qué? La abuela tuvo un accidente. Sí, me acabo de enterar. ¿Por qué no me acompañás al hospital en el camino? Te voy contando todo, por favor. Sí, pero... Vení. Vamos, abuela. Ay, por favor, que Dios me ayude. Se inició una cañada de la cien, ¿sabes? ¿Vos no viste mi quita de esmalte? Porque en el baño no lo... No puedo entrar. Oh, no. Mala onda que tenés. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa que te pones así todo malhumorado, malhumoradísimo, con esa cara de enojado, de ogro, de película? Sula, escúchame. La última vez que hablamos me pareció a mí que había quedado bien todo entre nosotros, ¿o no? ¿O es que estás saliendo con otra persona y no me lo estás diciendo? A ver, déjame en paz, por favor. Salí, salí. Sí, por supuesto que es algo. Lo que sí me gustaría mucho que me dijeras qué es lo que está pasando acá porque no entiendo muy bien. Es una especie de histeriqueo de juego que no estoy entendiendo. ¿Crees que cierre la puerta? Y hacemos cosas graciosas, graciosas. Ahora no puedo tener mucho trabajo. Sí, realmente mucho trabajo y mucho malhumor, me parece, ¿no? Que salió una cosa malhumor. ¡Ay! ¡Che! ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me llevo a este? Rarísimo y nunca vamos a saber lo que le pasa. Te estamos llamando. ¿Qué pasa? Llamó la doctora, la de... ¿La de... ¿Cómo se llama? Neonatología, esa. Y dijo que necesitaba la plata, que queríamos que hay que vender algo. No sé de dónde sacarle la plata. ¿Qué vamos a vender? Acá no hay nada. Sí, no sé, pero si no le doy la plata, va a hablar. Y eso es algo que no queremos que suceda. ¿Y? Hola. Juan. ¿Cómo está? Todavía no se sabe nada. Pero, perdón, ¿la pudieron ver? No, no, está en terapia intensiva. Estamos esperando el informe del médico.